Socia querida, muy buenos días. Tú y yo sabemos que en la cocina es donde siempre pasan los mayores desastres. Pero no te preocupes, porque hoy en los Truki Truki de Doña Sari te vamos a ayudar. ¡Polo, sígueme! Socia querida, y aquí estamos listos para preparar nuestra torta de mandarina. A continuación, los ingredientes. Primero, un marcelo. Digo, perdón, una mandarina. Segundo, una bolsa de harina. Ahora, procedemos a cortarla para voltear la harina en el bol. De esta manera, así. Se me regó. Pero ¿saben qué? La culpa es mía, porque teniendo un dispensador de alimento en casa, no lo he utilizado. Se los voy a mostrar. Aquí las tenemos. Porque tú tienes una jarra en tu casa y solamente la usas para poner líquidos. ¿Verdad, Polito? ¿Qué le pones? ¿Leche? Agua. Jugo. Y harina. ¡No! ¡Qué raro! Puedes ponerle, porque la harina es un elemento volátil. ¡Volátil! No sabes lo que es volátil, Polito. ¿Quieres que te lo diga? Pues no. Ve y buclealo. ¡Ah! Bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento? Es a poner la harina dentro de la jarra pensador por este momento. Pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado de no regarla en las partes afuera. Tienes que hacerlo despacio y con mucho cuidado. Ahora sí, lo tapamos, lo cerramos y tenemos un perfecto dispensador de alimentos. ¡Listo! ¿Y qué te pareció? ¡Fantástico! Con F de Wonder Pool. ¡Ey, Polito! ¡Despierta! ¡Oye, Polo! Voy a salir por lamentante. Y aquí estamos nuevamente. ¿Saben qué? Hoy nos visita Ricky. Y Ricky es un goloso. Le encanta comer estos deliciosos cakes. Pero como que los veo medio simplón. Le falta alguito, ¿verdad? Los vamos a adornar con un delicioso chocolate. Aquí lo tenemos. Como que se ve muy tosco. Pero tiene solución. Vamos a llamar a mi Marcelo. ¡Que venga el pelador! Aquí está. Se llama Marcelo mi pelador. Y nos vamos de decoración. Ojalá que Magacha no me copie este truqui-truqui. ¡Delicios! Estoy contenta. Porque seguramente que con este plato voy a enamorar a Ricky. ¡Ya vengo! ¡Y qué rico que hay de gustar una tachita de té de diente de león! ¡Increíble! Como me gusta tanto, voy a tener que almacenar mis hierbas. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo? ¡Ya sé! Vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Dos palos. No importa si son de lado o de costado. Lo importante es que siempre sean dos palos. ¡Ah! Una pinza. Y una pistola de silicón. Tiene que estar previamente conectado y calentado. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es juntar los dos palitos de esta manera. Y procedemos a ponerle silicón. Y del otro lado, acá. Acto seguido, ponemos nuestra pinza sobre el silicón caliente. Y esperamos los resultados. ¡That's incredible! ¡Maravilloso! Ahora sí, me voy a ver porque van a dar entre el amor y el odio. ¡Y esta es buenísima! ¡Nos vemos! ¡Listo! ¡Préstemos!